Cien pies gigante amazónico Puedes pensar que los cien pies son pequeños e inofensivos pero eso solo será hasta que veas este cien pies Es uno de los insectos depredadores más grandes y temibles que habita en las selvas tropicales y subtropicales de América Su cuerpo es bastante aterrador y son conocidos por su veneno mortal y también por ser el artrópodo más grande del mundo El cien pies gigante amazónico crece hasta unos 30 centímetros de largo que es aproximadamente el tamaño de un pie adulto También son planos y poseen más de 20 segmentos corporales Además de esto, son sumamente rápidos y pueden escalar el cristal Se dice que las mordeduras de cien pies causan dolor intenso náuseas, mareos, dificultad para respirar, problemas cardíacos e hinchazón local y también, en raros casos, conduce a la muerte Afortunadamente, solo ha habido unas pocas muertes relacionadas con este cien pies pero aún así, no deja de ser un insecto del cual preocuparse